El padre Luciano está preso por la causa de Cristo. Fue terriblemente torturado. Ahora está tendido en un húmedo pavimento. Los pies amarrados a un cepo y sus miembros desarticulados a causa de los malos tratos. Algunos discípulos del mártir, a cambio de regalos al carcelero, consiguieron introducirse en la cárcel y brindarle algún alimento. Cuando le ofrecieron un poco de pan y de vino, sonriendo, respondió, No es mi cuerpo el que necesita alimento, sino mi alma. Los invito a celebrar conmigo por última vez los sagrados misterios. Sí, pero nos falta el altar, objetaron los discípulos. ¿Acaso no saben que nuestro cuerpo es templo de Dios? Pues bien, mi pecho podrá ser el altar. A la luz mortecina de una lámpara, Luciano ofreció a Dios su último sacrificio, su última misa. Sobre su corazón descansó el cuerpo del Señor Jesús. Con gusto compartió con los discípulos las sagradas especies. Al día siguiente, San Luciano de Antioquía caía bajo los golpes de la espada, repitiendo siempre, Soy cristiano. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He observado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo Juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermoso testimonio nos da San Luciano de Antioquía, que vivió en el siglo IV. Un hombre entregado a Dios que no quiso renunciar jamás a su fe ni renegar del nombre de Jesús. Prefirió la muerte antes que separarse de su amado. Como Él, a lo largo de la historia encontramos una pléyade de testigos, es decir, mártires. Recordemos que mártir es una palabra que significa testigo, testigo de Cristo. Esos testigos fieles son los que hoy Dios necesita para dar a conocer su mensaje. Hombres valientes que no se asusten con los gritos, con las amenazas que el mundo les lance, que no se inmuten ante el desafío que la realidad de nuestros días nos propone. Un mundo sin amor, una humanidad volcada en los vicios y dando rienda suelta a sus pasiones. En medio de ese mar, en medio de ese terremoto, en medio de ese sinsentido, allí surgen los testigos de Cristo, testigos de la buena nueva, hombres y mujeres que anuncian con entusiasmo la palabra de Dios, las bienaventuranzas, que viven en comunidad y que se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Es en la comunidad donde, viviendo las bienaventuranzas, el Señor nos permite fortalecernos para ser esos testigos que el mundo necesita. Ya no más palabras, sino una vida comprometida con el Señor. Porque de esa vida de compromiso surge el deseo de compartir a Cristo a todos los corazones que lo necesiten. Te invito a ser un testigo fiel del Señor, a no dejarte intimidar por ningún miedo. Dios te dará la valentía para anunciar al Señor en el seno de tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o de estudios. nunca te olvides que tú eres luz y que la luz de Cristo debe brillar en ti. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros. Lucro Acutis Cruable ¡Gracias!